Carlos Eduardo, bienvenido, buenos días, bienvenido a Ánfora 2021. Buenos días, Néstor Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes. Yo quería referirme en el breve tiempo que tengo a dos cosas, si les parece. La primera de ellas sería el tema coyuntural y la segunda el tema estructural. Pero permítanme empezar por el tema estructural, si les parece bien. Porque creo que la labor de un medio serio de ustedes es la educación, ¿verdad? Plantear los temas de fondo. Y quiero referirme a las presentaciones en el Congreso, en la coyuntura del voto de confianza, de cuatro ministros que han dicho cosas interesantes y que la opinión personal es que están por encima del promedio del lote, porque es un gabinete bastante heterogéneo, bastante mediocre, diría yo, sin tratar de insultar a nadie, ¿verdad? Quiero referirme a lo que ha planteado el ministro de Economía, quiero referirme un ratito a lo que ha planteado el ministro de Educación, el ministro de Salud y el ministro de Relaciones Exteriores. Brevemente, ¿verdad? En tema de Economía, lo fundamental, lo urgente es que, controlada la pandemia, que aparentemente es así, por lo menos en cierta medida, reactivemos la economía. Entonces, hay dos herramientas que el ministro ha señalado, dándole más énfasis a una que a la segunda. La primera es el bono, el bono familiar, el bono adulto, sería NAPAI, que lo que permitiría es reactivar la demanda, ¿verdad? Eso es mucho la teoría keynesiana clásica, que dice que cuando una economía cae en un hueco, como el que está la economía peruana y la economía latinoamericana, es muy importante reactivar la demanda, la capacidad de consumo de la población, y de la población más pobre, básicamente va a consumir lo básico, ¿verdad? Transporte, alimentos, vivienda y quizás alguna inversión en vivienda. Eso va a permitir que los sectores más intensivos de trabajo se reactiven. Primera medida en la que yo estoy de acuerdo, pero hay que entender que no es una medida que puede ser viable a largo plazo por el tema de equilibrio fiscal y por el tema de que no hay que regalar pescado, hay que ayudar a pescar, ¿verdad? La segunda medida en que ha hablado sobre todo del sector de inversión pública es la reactivación de inversión pública a un nivel bastante alto. He señalado una cifra que es espectacular, 14.500 millones de soles costarían las propuestas sociales del gobierno y este monto se reduciría a menos de la mitad, 6.300 millones, si mal no recuerdo, para el próximo año. O sea, va a haber un año de divertísima inversión pública, pero esa inversión no se puede mantener por tema fiscal, hay que mantener la inversión privada. Y aquí termino con la primera parte. Eso requiere fundamentalmente confianza. El 80% del crecimiento del mercado del empleo depende de la inversión privada. Entonces, la gran pregunta es si estos anuncios van a hacer que la inversión privada se reactive, empezando por la inversión intensiva en trabajo, para aprovechar el bono demográfico. Entonces, la gran incertidumbre, creo yo, es que hay un costo político de la confianza que usted lo acaba de mencionar, Miguel Ángel, con nombres y apellidos. Y yo creo que, en tanto no se cree un clima mínimo de confianza y estabilidad, esa inversión privada, que es importantísima en el mediano y largo plazo, puede no reactivarse. Sería mi primer comentario, estimados Néstor y Miguel Ángel. Muy bien. Y están también en la agenda el tema del canciller de la República, el tema de salud que también lo estás tocando. Y en el tema económico, solamente para un comentario, Miguel Ángel y Carlos Eduardo, lo que ha anunciado hasta en dos y tres oportunidades, luego del voto de confianza del presidente y, de alguna manera, también el premier Bellido, que ahora sí van a cobrar, así lo han dicho textualmente, van a cobrar a los grandes deudores para que la deuda social que se tiene con los más pobres sea efectiva. Pero no han dicho cómo y tampoco el ministro de Economía se ha referido. Entiendo que deben ser los grandes deudores de SUNAT. ¿Pasa por ahí cuál es la visión y, en todo caso, cuál es la actitud de los empresarios con respecto a este tema, Carlos Eduardo y Miguel Ángel? Carlos Eduardo. Adelante, Miguel Ángel, para que escuchemos a ti, ¿te parece? Bueno, señaló que tienen total conocimiento que uno de los impuestos que menos se recauda en el Perú es el impuesto a la renta y que, en consecuencia, lo que van a hacer es que el Ministerio de Economía y Finanzas proceda a repotenciar precisamente a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas y que, además, el Tribunal Fiscal tenga que ser, de alguna manera, reestructurado para que proceda de inmediato también a las acciones correspondientes y donde intervenga el Poder Judicial, el Tribunal correspondiente también reciba los recursos económicos para ser fortalecido. Esto es, en todo caso, importante, pero también nosotros que, evidentemente, estamos tanto tiempo viendo o trabajando también directamente en el Estado, sabemos que estos anuncios suelen caer en sacos rotos y cada jefe de la SUNAT, el Intendente de Cumplimiento Tributario y todas las áreas correspondientes finalmente no aplican lo que corresponde aplicar en su oportunidad o, en todo caso, también las empresas tienen la oportunidad, por ejemplo, de ir hasta el Tribunal Constitucional y hacer los reclamos correspondientes, como aquello que hemos visto, por ejemplo, hace aproximadamente un año, cuando se acercaron a algunas empresas grandes para decir que ese cómodo tendría que ser, en todo caso, eliminado y que no correspondería pagar. Y estábamos hablando, más o menos, de 11.500 millones de soles. Si la historia se va a repetir, definitivamente, ¿con qué vamos a cubrir todos aquellos anuncios que ha hecho este gobierno del Bicentenario, o gabinete del Bicentenario? Y no tendríamos recursos siquiera para todos los programas de asistencialismo puro que han sido anunciados por mi oído. Ese es mi primer comentario sobre el particular. Muy bien. Carlos Eduardo. Muy de acuerdo, Miguel Ángel, muy de acuerdo. Hay dos forados, creo yo, en el recurso público, ¿no? Un primer forado se llama ilusión y evasión. El ministro Franke, colega mío de la universidad, dijo una cosa que me impresionó. La mitad del impuesto a la renta no se cobra. Entonces, el tema es, y esa ya es mi opinión personal, no solamente hay que cobrar el que ya está registrado, eso es lo más fácil, hay que cobrar el que no está registrado, el que no paga. ¿Verdad? El rey de la papa, la reina del cul, qué sé yo. Hay un sector de informalidad muy alto, 60%, que tiene una parte importante del PBI. Son negocios que ahora con la reactivación van a empezar a producir. Entonces, el gran reto, y como tú bien has dicho, Miguel Ángel, siempre es más fácil la pita se rompe por la parte más débil. Yo creo que hay que cobrar las deudas que tienen las empresas grandes al país, sin ninguna duda. Pero al mismo tiempo, y eso es mucho más difícil de hacer, hay que plantear que aquellos del sector informal que no pagan ningún impuesto, lo paguen. Porque es una obligación ciudadana para todos. Hay una doble estrategia, una más fácil que la otra. Y el tercer tema, que al Perú le cuesta por lo menos 12.000 millones de soles anuales, es el tema de la corrupción. Entonces, a pesar de que se ve como un tema político y un económico, hay tres caminos para sostener la caja fiscal. La presión tributaria, que es bastante baja en el Perú, 15.5, dijo el ministro, y que implica que la gente que más gana pague un poco más se cobre la deuda de las empresas que deben de impuestos. La segunda, la más difícil, pero la más justa, es que los que no pagan empiecen a pagar. Y la tercera es un control mucho más directo de la corrupción, sobre todo a nivel de gobiernos regionales y locales, para que el dinero público que tanto nos cuesta recoger no sea malgastado. Son tres alternativas que creo que hay que enfatizar con igual prioridad, y creo que el ministro ha planteado básicamente la primera, pero no tanto la segunda y la tercera. Sería mi opinión personal. Correcto. O sea, ya están las pautas de acción fijadas. Depende ahora del ministro de Economía y la decisión del premier, sobre todo también, y del presidente de la República con respecto a estos temas. Pero siguiendo en el tema social que tú planteaste, Carlos Eduardo, continuemos con las propuestas tuyas para sobre eso Miguel Ángel y yo hacer los aportes necesarios. Adelante. Con mucho gusto. Hablemos de salud. Creo que el ministro Horacio Ceballos ha tenido una presentación muy clara, muy sincera. A mí me ha impresionado su franqueza de decir cosas están bien y cosas están mal. Primero es el tema de vacunas, ¿verdad? No se ha dado a entender tanto el ministro de salud con mis relaciones exteriores, el diplomático Mahurto, el embajador Mahurtoa, que es una gestión constante. Hay un problema de desabastecimiento a nivel mundial y no nos van a regalar las vacunas por la cara bonita que tenemos como país, por la necesidad. Hay que tener un sistema de insistencia para hacer que llegue el número de vacunas. La buena noticia de este fin de semana, si no me equivoco, ustedes me corriguen la cifra, la vacunatón ha pasado la meta esperada de 600 vacunados y está por encima de 700 mil. Es una muy buena medida. Y otra cosa que quiero aplaudir, porque no se trata de criticar todo, sino también de resaltar lo bueno, es que una cosa que ha hecho este gobierno, básicamente con el liderazgo del doctor Ceballos, es la vacunatón fuga de Lima, para que el desequilibrio en cobertura no sea una cosa lacerante. Tenemos que pensar siempre en el tema de desigualdad, pero también en el tema de deficiencia. Yo creo que lo fundamental ahora es un rol que tiene que tener el Ministerio de Salud para poder un poco asegurarse, trabajando de la mano con las relaciones exteriores, el número suficiente de vacunas para llegar a toda la población mayor de 15 años, que es la población que por su movilidad y características tiene mayor riesgo de contagio. La segunda cosa que ha dicho el Ministro de Salud, que me parece muy importante, es que hay que recuperar la atención primaria de la salud. Un informe muy interesante del Fondo de Población y de la OPS, señalaba que en la época de la peor pandemia, de la crisis del encierro, de la cuarentena, la atención primaria de salud se cayó en un 30%. 30% del personal de salud dejó de trabajar. Y la atención primaria de salud tiene una función preventiva, porque uno de los temas del COVID no solamente es la plaga como tal, sino la comorbilidad. Entonces, si no se atiende las personas que tienen asma, tienen diabetes, tienen presión alta, etcétera, para prevenir que se deteriora su salud, la mortalidad, la letalidad, que es el porcentaje de enfermados que muere, ¿verdad?, se incrementa. Entonces, una segunda noticia importante y positiva del ministro de salud ha sido el tema de que hay que repotenciar la atención primaria de salud, sobre todo al primer nivel, ¿verdad?, al nivel de centros y postas de salud. Y obviamente, por supuesto, el tema del oxígeno, que también es fundamental. Esperamos que no llegue a la tercera ola, hasta ahora está demorando un poco más de lo previsto. La tasa de positividad está en 3 o 2%, que es una muy buena noticia. Hoy en mes se recomienda que esté por debajo del 5%, pero de llegar a la tercera ola habría que estar más preparados en términos de camas UCI, que tenemos 2.500, se requieren unas 5.000. El tema del oxígeno, que fue un tema crítico, trágico, todo lo hemos dicho en la televisión en el contexto pasado. Entonces, es fundamental. Yo añadiría uno tercero que el ministro no mencionó, pero me parece fundamental, y ustedes como expertos lo conocen, una buena comunicación. Hay más, casi 1.900.000, es la cifra que dio el ministro, de personas que han recibido la primera dosis, perdón, pero que no han recibido la segunda. Entonces, es una especie de comer a media, ¿verdad? Es una cosa como estar medio enfermo, medio loco, ¿no? O sea, eso no funciona. Se necesitan las dos dosis y es importante cerrar esa brecha de cobertura. Por eso hay que pronunciar ahora la segunda dosis, que sobre todo se afecta a la población de mayor edad, que es la más susceptible, el 70% de la letalidad de 100 personas mayores de 60 años, ¿verdad? Entonces, creo que esa estrategia es fundamental y tiene mucho que ver, no solamente con lo que ha hecho el ministro de Salud, sino con la responsabilidad ciudadana. Y medios de comunicación serios, como veía esta televisión, creo que tienen la obligación de señalar, se ha hecho de forma repetida, pero hay que seguir repitiendo, una buena campaña de comunicación, disipar los medios que puede tener, que todavía tiene alguna parte de la población, e insistir que sin dos vacunas, sin dos dosis, la cosa no funciona, no tiene sentido y es fundamental que la gente que haya recibido su primera dosis, que todavía no ha ido por la segunda, acude a la segunda dosis, sino va a ser un esfuerzo perdido en recursos y en vidas. Sería en lo que se refiere a Salud. Perfecto, Miguel Ángel, el ping-pong. Sí, bueno, hay algunos temas entre Carlos Eduardo y Néstor, que efectivamente también es necesario considerar. Del punto de vista presupuestal, Guido Bellido anunció que en materia de lucha contra la pandemia, en medio de salud, iba a contar con un presupuesto inicial de 2.800 millones de soles. Pero también que existe un atraso en cuanto a las remuneraciones de los trabajadores de salud por otros 2.500 millones de soles. Entonces, este es un reto realmente grande y no sabemos realmente qué cosa lo que gastó Martín Vizcarra, ni tampoco el gobierno de Sagasti, seguramente en las comisiones de transferencia correspondientes deben estar perfectamente contabilizados. Pero son montos que quisiéramos también, por supuesto, saber si está agendado, si tiene la cobertura económica y financiera para poder efectivamente garantizar que esto sea así. Pero en materia, como señala Carlos Eduardo, de comunicación, realmente la falla es tremenda. Y ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, que la Quinta Bacutantón viene a ser prácticamente un fracaso que no va a la agenda. Lo que entiendo, de haber trabajado también en el Ministerio de Salud y haciendo varias campañas, como aquella, por ejemplo, en donde en algún momento contra el neumocopo u otra enfermedad, se hicieron carpas en diferentes parques, en diferentes lugares y en un solo día, un par de días, se vacunó a 5 millones de personas. Pero eso significó efectivamente que haya también una estrecha relación de trabajo conjunto con las clínicas privadas, con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y cuando no, con un grupo experto en vacunación como es el Colegio de Enfermeras. Entonces, si en este momento tenemos 50 mil, 60 mil o 70 mil enfermeras, mira, bien les correspondería hacer una estrategia a través de ellas y, por supuesto, con todo lo que significa el traslado con vehículos que garanticen, por ejemplo, también la cantidad de frío que necesitan algunas vacunas, puedan ser movilizadas y establecer la vacunación, inclusive ya no por criterio de edad, sino a partir de los 20 años en adelante y todas las personas que quieran realmente vacunarse. Porque si está sectorizando realmente hasta ahora por edad, ya no está funcionando. Y además no están yendo, por ejemplo, a la vacunacar de San Miguel ni a la vacunacar de Chorrillos en la cantidad como se había esperado. Así que creo que esa parte de la estrategia ya no solamente es comunicación, sino los puntos de atención. Y eso lo sabe perfectamente el personal de salud, lo que falta de decisión política. En algunos casos, por ejemplo, para el tamizaje de la anemia, se contrataron inclusive vehículos clínicas móviles privadas y hasta se instalaron carpas. Acuérdense que cada carpa para casos de emergencia del Ministerio de Salud es acompañada por equipos y unos 20 trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, asistentes. Entonces, si imaginan ustedes hacer esta campaña descentralizada en diferentes puntos de Lima y el Perú, definitivamente vamos a poder alcanzar las metas que están establecidas acá en este documento, por ejemplo, para ver el tema de la salud. Se supone que de aquí a septiembre quedan todavía 100 millones de vacunas por colocar. Pero además, en septiembre deben estar llegando otro lote de vacunas. Y de acuerdo también a los contratos en negociación que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con el gobierno en general, estamos hablando que deben llegar 89 millones de vacunas adicionales. Pero el asunto de las que tenemos ahora, aplíquenlas, utilicenlas, cambien la forma de cobertura de este servicio de vacunación. Y con toda seguridad va a haber éxito y, por supuesto, cuanto más inmunización llegue a la población peruana, definitivamente vamos a hacer un frente común a la tercera ola que está anunciada de todas maneras para septiembre y que se supone sería mucho más letal. Ojalá eso no ocurra, Ernest, Néstor y Carlos Eduardo. Sí, correcto. Yo lo que puedo aportar ahí en el tema de comunicación, recordemos que en el 83, 84 se hicieron las famosas campañas BAN, BAN 82, BAN 83, que fueron para vacunar a los pequeños hasta seis años, si no me equivoco, y lo lideró UNICEF. ¿Con qué? Con perifoneo. El perifoneo en los barrios y no se tuvo que recurrir a publicidad en los grandes medios de comunicación. Creo que esas lecciones no las están aplicando y eso tendría que ser una especie de aporte de lo que podemos dar en el tema de comunicación. Y en el tema político de ejecución, creo, lo pongo en la mesa también, que tenemos que señalar la responsabilidad que tienen los gobiernos regionales y locales, sobre todo los gobiernos locales, porque en estas vacunatón ha quedado demostrado que hay cierta coordinación del gobierno nacional con las direcciones regionales de salud, no con todas, pero la gran mayoría, y de ahí los resultados que se están teniendo en el número de ciudadanos vacunados. Pero los gobiernos locales parece que no están cumpliendo. Y eso se une a mi primer comentario de esta experiencia que significó las campañas van de los años 80 del gobierno del presidente de la UNICEF. Con eso, vamos con el ping-pong a los Eduardo. Con mucho gusto, Néstor. Sí, efectivamente, yo creo que Miguel Ángel ha señalado un punto muy importante, es el recurso humano. Las vacunas no se ponen solas, ¿verdad? Entonces, fundamentaron una política de recursos humanos. Muchos celulos dijo que se le dé ya a algunos personales de salud dos años más. Las enfermeras están en primera línea. Un saludo a la decana nacional, querida amiga Lina Larrosa, que ha trabajado mucho y muy fuertemente en plantear la importancia que tienen las enfermeras, la obstetricia y el personal auxiliar como primera línea para justamente llegar y reforzar la atención primaria de la salud. Entonces, es un reto enorme en el cual yo propondría también como tema de comunicación que es importante usar figuras conocidas para que den testimonio de dos cosas, ¿no? Del efecto beneficioso que tiene la vacuna y que no tiene efecto secundario para disipar el miedo porque hay un tema de desconfianza. Pasando al tema educativo, porque el tiempo siempre es tirano en nuestros casos, creo que es muy importante plantear que es fundamental, el ministro de Educación lo ha dicho, el ministro Cadillo, que en septiembre yo diría que ya este mes sería ideal, además estará en octubre, todo el personal que trabaja en escuelas y colegios debería ser vacunado. No solamente los docentes, el auxiliar, los auxiliares, los personales de limpieza, los directores, los administrativos. Hay que dar un ambiente seguro para los niños, sobre todo los de secundaria, que son más susceptibles a contagio, por su sociabilidad para poder reabrir la educación. Entonces, yo creo que es fundamental, y tuvimos el otro día en la Católica una charla muy interesante del exministro Benavides sobre el tema de adecuación de los colegios, y nos dijo que había ya más o menos unos 5.000 colegios que estaban en condiciones de reabrir, pero como la decisión depende un poco de directores y padres de familia, solamente 500 habían logrado abrirse. Entonces, hay que convencer también, y eso implica una campaña de vacunación, perdón, de comunicación efectiva, a los encargados locales de las escuelas, directores, profesores y padres de familia, para ir abriendo las escuelas rurales donde la tasa de contagio, y la investigación lo demuestra, no son un foco de contagio. Los colegios no resultan ser un foco de contagio, mucho más riesgoso el tráfico. Por eso es que en los colegios rurales donde los niños se trasladan a pie o caminando o en bicicleta, tienen mayor grado de seguridad y hay que empezar a abrir los colegios rurales, no solamente por el tema de la menor contagio y menor riesgo, sino por una segunda razón importante. El tema de la cognitividad es más fuerte y es más difícil en el medio rural, y son los chicos que más se han atrasado. Son los chicos, además, que tienen ya un hándicap desde el punto de vista familiar y económico. Entonces, yo diría que la meta debería ser abrir lo antes posible los colegios rurales de Perú para que ese niño rural no siga aumentando la brecha de calidad en lo que es educación urbana y rural. Y eso me parece fundamental, dar de forma urgente y que no lo he escuchado mucho en la propuesta, incluso del Ministerio de Educación, el Comercio del Comercio, el tema educativo. Correcto, correcto. Hay un tema que también planteaste, Carlos Eduardo, con respecto a temas sociales. Adelante. Sí. El otro tema me parece fundamental. Tenemos que ver un poco el tema de confianza. Dentro del tema de coyuntura, ustedes lo manejan mucho mejor que yo, Néstor Miguel Ángel. Yo creo que el voto de confianza es una especie de primavera corta, ¿verdad? Ya hay varios partidos que han anunciado su intención de seguir con censura a ministros. Yo creo que es muy importante, y lo hemos dicho en este programa muchas veces, el C-C. Hemos elegido el presidente Castillo, no hemos elegido al señor Cerrón, nadie votó por él. Y es muy importante que esa arrogancia que tiene Guido y Guido y el propio Cerrón de decir nosotros mandamos, nosotros decimos la línea política, hay que crear una distancia porque la persona que nos representa es el presidente Castillo, que debe representar a todo el país y no solamente a una fracción, a mi modo de ver, radicalizada y que desconoce el tema de un país mestizo, un país que combina los tradicionales y lo moderno a un país urbano, somos el 75% urbano, y un país que tiene derecho a ser escuchado también, la clase media tiene derecho. Es tan racista plantear aspectos despectivos a la población indígena o nativa amazónica como despectiva a la población blanca, a la población afroperuana o a la población mestiza, ¿verdad? Entonces, el racismo no tiene un solo color, tiene dos colores, ¿verdad? Lo oscuro y lo blanco. Entonces, tenemos que evitar temas que nos dividen el racismo. ¿Por qué? Porque tiene la identidad mental que la reactivación económica que nos va a servir a todos, es el tema de confianza. Yo creo que en este momento el tema de desconfianza está dejando de ser un fenómeno de una elite política urbana económica, por decirlo así, y se ha convertido en un fenómeno más global. ¿Verdad? Escuchaba, y era un programa sobre el tema de ronderos que también sienten, por ejemplo, que toda esta alusión es al terrorismo como algo aceptable, me parece imposible, porque son ellos los que han luchado por años y han defendido a la población rural contra el terrorismo. Entonces, la coyuntura, creo yo, implica moverse más desde el centro, lo hemos dicho varias veces, y yo no veo en este momento, ni de parte del premier, ni de parte del desarrollo como líder del Partido Perú Libre, una intención de ir cerrando brechas. El presidente Castilla tiene que darse cuenta de eso, apoyarse en bases sociales más amplias de sus mejores ministros para plantear un mensaje más de unidad, de concertación, que no nos siga dividiendo, porque si no, esa primavera que vivimos hoy día por el voto de confianza desaparece en tres semanas. Claro. Antes de darle pase a Miguel Ángel, un aporte ahí, y esto es por los trascendidos periodísticos que tenemos, que de todas maneras va a haber reajustes, y estamos de acuerdo que tiene que haber reajustes del gabinete ministerial, de todas maneras, porque como está la conformación de este gabinete, no va a caminar. Y esto por el tema ideológico de Perú Libre y la identificación que tiene también vellido con las filas de Cerrón. Y eso lo debe estar pensando el presidente, y se señala que antes del miércoles habría nuevos ministros, y eso en buena hora que sean, para aportar y para dar el peldaño y los puentes que se tienen que dar en lo inmediato dentro de lo que es la unidad nacional. Miguel Ángel. Sí, a propósito de necesarios cambios que debe aplicar el presidente de la República, hay una carta abierta que ha sido publicada desde muy temprano por Renovación Popular, carta abierta al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, pidiendo nada menos que la cabeza del ciudadano Iber Antenor Maravillo Larte como ministro de Trabajo. Por todos los cuestionamientos, los diferentes documentos que están circulando, por su vinculación además con la fallecida senderista Edith Lagos, así como también su vínculo de sus familiares, dice, ligados a la subversión, haberse probado su participación en reuniones con Ares Zutep, una facción del Magisterio cuyos dirigentes están ligados al Modadef, fachada de sendero Luminoso. Yo creo que casos como estos definitivamente tienen que ser resueltos cuanto antes. Pero también en el otro aspecto, Carlos Eduardo y Néstor, a partir del discurso de Guido Bellido, yo señalaba inmediatamente después que se había apartado de los ejes centrales que había anunciado el presidente Pedro Castillo en su mensaje a la nación el 28 de julio. Pero también tenía una expectativa que por lo menos este gabinete presente una visión de futuro para resolver todos aquellos problemas estructurales que definitivamente cuestan mucho resolverlos, pero que por lo menos debieron ser señalados. ¿Qué es lo que plantea el gabinete Bellido, el primer gabinete del Bicentenario, para lograr tener un país a 30 años, 50 años, justos, homogéneos, sin pobreza extrema, sin estos candados entre comillas que tenemos por ejemplo en beneficio de algunas grandes empresas en el país, como ya lo señaló Pedro Franck y lo ha recalcado Carlos Eduardo con el tema por ejemplo tributario, sino también cómo rescatamos, cómo sacamos de la pobreza extrema y del olvido a las comunidades nativas, a las comunidades altoandinas. Nada de esto se ha escuchado de un quechuhablante, de un aymarablante y que debió en todo caso privilegiar justamente sus propios orígenes con cambios que debieron ser tocados al menos como un pronunciamiento de un gesto político de reivindicación de esas poblaciones. No escuché nada, al menos que Carlos Eduardo tenga otra lectura del mensaje que fue hecho solamente para obtener los votos necesarios y el Congreso se hizo de la vista gorda también de los problemas estructurales del Perú y dijo bueno, te damos la confianza porque te lo mereces, porque también nosotros queremos que damos. Cinco años más. Entonces, ¿cuál es tu opinión, Carlos? Coincido contigo en un 99%, ¿verdad? Yo creo que una cosa es aprobar algo por convicción, tengo que hacerlo por miedo, ¿verdad? Ricardo Palma tiene una muy entretenida tradición peruana que se llama las razones del oidor. Cuando el oidor hace una medida totalmente impopular y injusta, le dicen ¿y por qué lo hizo? Por miedo, por miedo y por miedo, ¿verdad? Actuar por miedo no puede ser. Yo creo que necesitamos en este momento disipar los miedos para crear confianza y sería mucho más interesante políticamente que sea el propio presidente Castillo el que haga cambio y gabinete y no se haya forzado la interpelación, porque eso lo debilita. Lo debilita y nos crea un ambiente de conflicto que no podemos seguir sosteniendo y yo espero, ojalá tengan ustedes razón, que de aquí al miércoles o al viernes a más tardar tengamos algunos cambios fundamentales que todo el mundo tiene ya como consenso, uno de ellos el ministro de Trabajo, pero también otros ministros que creo yo que hay que ponernos en cuestión, el de Cultura, por ejemplo. Mi gremio de antropólogos ha protestado porque ¿qué hace un notario en un Ministerio de Cultura? Cuando tenemos arqueólogos, historiadores, antropólogos que podrían tener una mirada mucho más positiva de la cultura como una fuente de recursos para el turismo, pero también como una fuente de empleo joven. Yo creo que es fundamental tener una idea más de consenso. Es una pena que en un contexto, el más difícil que yo recuerde en los 100 años de la historia del Perú por la crisis de pandemia y la economía, que nos estemos agotando en discusiones y que tienen pocas implicancias en el corto y mediano plazo. Sin confianza, este esfuerzo de conjunto no va a poder funcionar. Bueno, reitero el dato, ¿verdad? 80% de la dinámica económica de un país depende de la inversión privada. Y la paradoja, mi estimado Miguel Ángel y Néstor, es que en este momento el dólar debería estar bajando y la economía podrá ir creciendo porque los commodities, los productos de exportación que tenemos, no solamente de la minería, sino de la agricultura, están teniendo muy buenos precios como relación económica. Entonces estamos desaprovechando al corto plazo un mercado internacional que nos favorece por vía a las exportaciones. En cambio, estamos encareciendo las importaciones de capitales y de bienes básicos por el tema del alza del dólar. Y la otra razón por la cual esta coyuntura es tan importante, que es un factor más de mediano plazo, es el bono demográfico. Nunca el Perú ha tenido tanta gente en edad de trabajar, gente joven, que además tiene un tercio de educación superior, que hay que aprovecharla. A pesar de eso, el desempleo juvenil está por encima del 15-18%, lo que es una barbaridad. Incluso tenemos una tasa de matrícula en niveles de educación terciaria, tanto técnica como superior, por debajo del promedio de América Latina, que está con 47%. No estamos por debajo del 35%. Entonces, hay que ir pensando en políticas de mediano plazo para aumentar la productividad. Y el principal recurso para que una economía sea fuerte es el recurso humano. No depende solamente del petróleo, de los celulares, de las carreteras. Eso también importa, sin duda. Pero en toda la teoría moderna de desarrollo económico, el principal factor es el factor humano, que tiene que ver con su educación y su capacidad para poder generar valor, innovar y crear riqueza. Me parece que eso es fundamental porque, como usted bien dice, Miguel Ángel, coincido contigo, el discurso no ha planteado una mirada de largo plazo porque no hay coherencia. Mi gran preocupación, y quiero ir terminando con esto, es que yo siento que los discursos son discursos paralelos. Cerrón dice una cosa, el presidente 18, sus ministros dicen algo diferente. Tiene que haber una coherencia que nos lleve a una mirada de mediano y largo plazo para poder alinear todas las fuerzas productivas del país y las fuerzas sociales en una misma dirección. Hay que pedir coherencia, comunicación y decisión. Me parece que esas tres cosas están faltando y son fundamentales para que tengamos un país en paz y en calma y con progreso. Correcto. Y creo que queda como tarea, como siempre, como siempre queda tarea para la casa, Carlos Eduardo y Miguel Ángel, porque todo esto camina y la pregunta es, ¿y con cuánto vamos a... cuánto tenemos en el bolsillo para poder aplicar en la práctica? Y en esa línea, la próxima reunión que tengamos, de cuando a tus tiempos, Carlos Eduardo, tendría que ser para hablar sobre el presupuesto general de la República. Tenemos un diagrama ahí, que la primera parte de la ley en la que se está hablando ya de la aprobación del presupuesto del sector público y estamos viendo ahí el monto total, 197 mil millones de soles y soles más el total, y eso hay que hacer la disgregación y creo que eso puede ser una tarea para la próxima reunión. Gobierno central, las instancias descentralizadas y ahí está el macro, pero vamos a entrar a hacer el detalle, si les parece, en la próxima reunión y continuar definitivamente con el tema político para ver si ya hay novedades con respecto a nuevos ministros, que eso se cae de Maduro. Si hubiera algo más, Carlos Eduardo, Miguel Ángel, palabra de maestro. Solamente para hacer un comentario rápido a Carlos Eduardo, de acuerdo a cómo está hecha la composición del presupuesto, más del 60%, quizás el 70% no he podido hacer la operación ahí inmediata, creo que es casi 70% gasto corriente, o sea, remuneración, y nos queda un 30% para inversión con obra pública. ¿Cómo vamos a dinamizar la economía con esa misma estructura? Sí, Carlos Eduardo. Ese es un tema que tenemos que conversar la próxima vez, porque la reactivación implica nueva inversión, por eso es que es importante la inversión pública, pero sin inversión privada no vamos a ningún lado, tienes toda la razón Miguel Ángel, ¿no? Un 30% del presupuesto público solo para inversión nueva, que además se licúa por ineficiencia y por corrupción, es insuficiente. Yo creo que el tema que tenemos que plantear es qué habilidades económicas tenemos para plantear los sueños de cambio en este año que se nos viene, en base a un instrumento claro, que no solamente es el presupuesto de la república, sino el marco macroeconómico multianual que hay que revisar y conversar. Palabra de maestro universitario, prometo hacer mi tarea, me han dejado la tarea para mi casa, que le voy a pasar la facturista y lo hagamos con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pero, Néstor, yo creo que a esta palabra de maestro universitario, también y nosotros como amigos y además conocedores del desempeño profesional de Carlos Eduardo, quisiéramos lanzarlo también sin necesidad que sea un suicidio para ti, pero creo que serías un excelente ministro de Cultura, por ahora, Carlos Eduardo, porque la verdad se necesita un toque de profesionalismo a una cartera que prácticamente fue lanzada así como, ¿sabes qué? Ocupen el Museo de la Nación, ¿no? Y punto, y ahí quedó. Pero tenemos problemas, por ejemplo, con el tema del patrimonio cultural, tenemos problemas con la interculturalidad, para eso se necesita un especialista que no solamente haya sido formado en la carrera de Ciencias Sociales, Antropología, Arqueología, sino que también tenga una tremenda emoción social para hacer que las cosas que se plantean en ese ministerio efectivamente se ejecuten. Así que, Carlos Eduardo Aramburú, tú eres mi candidato al Ministerio de Cultura. Lo material y lo inmaterial hay que proteger. Lo proteger y el panorama... Yo estoy totalmente de acuerdo también en el comentario final de Miguel Ángel y para nosotros es grato y para nuestros televidentes a quienes nos debemos, los tres, tener estos aportes importantes para que nuestra sociedad sea mejor. Tenemos que proteger lo material y lo inmaterial. Y lo más importante, como dice Carlos Eduardo, el ser humano, el peruano, que es nuestra razón de ser. Carlos Eduardo, ya hay tarea para la casa y ya está la propuesta hecha por Miguel Ángel, así que vamos a continuar. Ya tenemos listos spots sobre palabra de maestro universitario que al regreso lo vamos a soltar, que está pasando, digamos, las etapas de producción, pero creo que ya están listas. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Un abrazo. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!